Bueno, como pueden ver nos encontramos en el Parque DIR dando inicio a este segundo festival de San Antonio que busca ser un espacio para la familia, para la recreación de todos y todas los sanantoninos donde hemos dispuesto un lugar para niños y niñas que puedan disfrutar de show de circo, de teatro espacio para emprendedores y emprendedoras así como también espacio para escuchar música y también comer así que la verdad es que estamos sumamente contentos, se ha ido activando a medida que ha transcurrido el día cada vez está llegando más gente y por sobre todo también estamos con un día que nos acompaña un poco de viento pero la verdad es que estamos con harto calorcito y sobre todo con ganas de disfrutar así que los invito a todos y todas, vengan acá al Parque DIR, al segundo festival de San Antonio en la celebración de nuestro 130 aniversario y por sobre todo un espacio para venir en familia a compartir